Hola chicos, yo estoy aquí para hablar de un nuevo video Hoy estamos aquí solo para hablar de una única cosa de que hay que hablar de aquí en este canal Es que lo que quiero es que estoy bien caliente, no pues Si gane Si, hoy acabo de hablar porque una de las cosas de que acabo de pasar en mi canal Bueno, es que he estado muy acomodo y mis ideas anteriores valieron verga Como su mano cuando voy a estar ahí Bueno, este video solo es para un aviso que no voy a subir videos en un rato Por favor, dame un canoque ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!